Este es el auténtico sabor de la cumbia Se te acabó la risa Se oyeron gritos de fiesta cuando bailaba soledad Con ese son de tambores y su furor en la ciudad Pero en mi tierra en mi Dios la remota triste volvió a la gaita Y sus copiños de rosa cantaron todo sobre la falda Ella no es negra, es morena como son todas las de mi tierra Y su cintura se meja a los remolinos sobre la arena Hay que se va con negro y rosa Hay que se va cepeda y rosa Y se va para Barranquilla con el sabor del acordeón Sin limitación Y en la colonia de Nuevo León ¡Tambó! ¡Sonideros! ¡Al ataque! ¡Tropa colombiana! ¡Una sabrosura! Cantarle Toño Fernández Al compadre y amador Para que sepan que gaita Y tocando tu tambor Y suena a esas maracas que hagan cosquillas sobre tu playa Y con la luz de las velas que la ilumine y la rueda el baile San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Cuando sonaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo ¡Ay, que se va cepeda y rosa! ¡Ay, que se va cepeda y rosa! ¡Yonatan Francisco! ¡Llejado del alma! ¡Y esto es nuevamente! ¡A la carga! ¡Con la tropa colombiana! ¡Fue jeje! ¡Epa!